¡Ele! ¿Qué pasa chavales? Aquí Capi el Parro de Nego y bueno, seguimos con otro capítulo Como veis lo estoy grabando justo después, hoy tengo bastante tiempo y quiero grabarme todos los vídeos de consejos ¿Vale? Aunque lo vaya subiendo escalonamente, pero quiero intentar grabaros todos los vídeos Para que así tengáis... para que así yo no falleis ningún día de que os diga Os voy a subir un vídeo diario y no puedo subirlo, así que voy a intentar grabarlo hoy Los tres que nos quedan ya nos quedaría el MRML que es el que nos toca ahora, el AMC y el AMRAML que sería el último, ¿vale? Nos quedan tres vídeos, así que voy a intentar grabarlo todo hoy Si veo que no, pues porque ya esté cansado, porque ya esté sin vos, porque es muchísimo rato tenés que estar hablando, ¿vale? Y explicando dos cosas, así que lo voy a intentar hoy y lo vamos a hacer, ¿vale? He cogido un ML o un MR, da igual, porque ya sabéis que comparte posición, que es el que vamos a dos para hoy Yo juego... no suelo jugar con MR o con ML Es una posición que creo que la he tenido nada más que una vez cuando empezaba a jugar con el 4-4-2 Yo no suelo jugar con esta posición, porque ya sabéis que me gusta jugar con los laterales como carrileros Y al meter un MR o un ML, me corta, digamos, la progresión ofensiva de los laterales Y por eso no me gusta esta posición para mi forma de jugar y para las tácticas que yo utilizo Así que por eso no tengo ninguno, he cogido uno de los que están por ahí por el mercado, ¿vale? Por la subasta, para poder explicaros, sobre todo para que veáis las estadísticas que tiene Y simplemente eso, por eso he cogido este jugador Perdón, bueno, si os estáis viendo el ML o MR Es un jugador que está muy... que va picando de todas las estadísticas, ¿vale? De todas las... de todas, digamos, las partes del juego Está jugando en el centro del campo Y tiene que tener, pues... como estáis viendo, pues muy buena colocación Para la hora de no meter la pata, a la hora de estar en su posición bien puesto, ¿vale? Eh... tiene que ser ofensivo, ¿vale? Tiene que tener las tres ofensivas de las pases Porque nunca un MR va a ser... o un ML va a ser de tener disparos de finición Porque no le interesa, es el que las tiene que poner para que los de arriba lo marque Y luego tiene que estar físicamente muy bien en resistencia No necesita tener fuerza ni agresividad Porque ya tiene detrás muchísima gente que se dedique a eso, ¿vale? A romper el juego Tiene que tener muchísima velocidad Y creo que lo más clave que tiene que tener un MR, un ML o incluso un MC Es creatividad para la hora de formar el juego y la hora de crear el juego Así que estas son las estadísticas blancas He de deciros que el entrenamiento del MR, ML es el que más estadísticas grises sube El único que sube dos estadísticas grises al igual que el lateral Todos los demás O sube solamente una o no sube ninguna Como vais a ver en los entrenamientos, por ejemplo, del AML O el que habéis visto anteriormente Que ha sido el que he grabado antes El del DMC Que no nos sube ninguna estadística gris Pues bueno, pues el MR, ML Con estos entrenamientos que vamos a hacer El único que nos sube dos estadísticas grises Y es que no se puede hacer otra cosa Porque es que son obligatorias Ya que va picando, como digo De muchas de las de... Que tiene colocación Que la colocación tiene que combinar con otras distintas Entonces, por obligación Tenemos que coger estas estadísticas grises Y subir dos estadísticas grises Que sería cabeceado y definición Por lo tanto, viendo estas estadísticas que tiene Nos vamos al entrenamiento Y vamos a buscar Os voy a enseñar cuáles son los entrenamientos mejores Para poder subir un MR o un ML Equilibradamente, ¿vale? Aquí no me vengo Aquí, selección de ejercicio Bueno, pues el primero que vamos a coger ¿Vale? Vamos a empezar con físico y mental Y vamos a subir sprint, ¿vale? Cogemos sprint Uno de los... Más importantes Más tochos, ¿vale? Porque nos sube tres estadísticas Muy importantes Que tiene que tener un MR Tiene que tener muy buena resistencia Muchísima velocidad Y regate Indiscutible que este entrenamiento está Está también driblar con el Lalon Que te sube lo mismo, ¿vale? Lo estuve mirando Fijaos, sube forma Velocidad y regate Y aparte te sube el pase Pero es que las otras dos que tenemos Las otras dos entrenamientos También nos sube el pase Entonces, yo creo que iba a salir Demasiado descompensado De coger, hacer entrenamiento Estos tres entrenamientos Y que los demás habilidades Suban un 20% Y pase nos suba un 60% Entonces, creo que se sale Demasiado de la... De lo que queremos De tener un jugador equilibrado Ya podéis decidir vosotros lo que queráis Si coge en vez de sprint Driblar con el Lalon Y tener, si cada 20% Que sube en las demás estadísticas Me va a subir pase un 60% O lo dejo a vuestra elección Por eso me he parado aquí Para que hagáis el que queráis O hacéis vibrar con el Lalon Para hacerlo un jugador Que tenga muchísima más bonificación en pase O lo hacéis con sprint, ¿vale? Y lo hacéis un jugador totalmente equilibrado Ya os digo, driblar en el Lalon Y sprint sube lo mismo Pero driblar en el Lalon Sube aparte de subir Las que sube sprint Sube pase más Yo no la cojo, ya os digo Porque los dos entrenamientos Que vamos a coger de después Nos sube pase Entonces nos va a subir un 40% Prefiero que suba un 40% Que no sea un 60% Que ya sería muchísimo desequilibrio A la hora de tener un jugador equilibrado Que sea bastante bueno Bueno, pues como sabéis Cogemos sprint como nos hemos venido aquí Y nos fijamos, por ejemplo, en resistencia Tenemos en resistencia un 85% Pues ya sabéis Vamos subiendo un 20% Un 20% las estadísticas Hasta que llegamos del 85% al 105% Cuando llegamos al 105% Paramos esta estadística Y cogemos otra Y cogemos otra Otro entrenamiento ¿Vale? Nos venimos aquí Y nos vamos al tan conocido Por todos nosotros Usa la cabeza Usa la cabeza Lo cogemos también Porque usa la cabeza Nos sube creatividad Pase Colocación Y nos sube La única habilidad gris Pero porque no hay más remedio Porque es la única Que nos sube Colocación Y nos viene mejor la otra Que hay Porque nos sube también La creatividad y el pase Si por ejemplo Cojo, coloca esta Juego de presión Me va a subir agresividad Entradas, marcaje y valentía Que no me sirve para nada Entonces O esta por ejemplo Me va a subir agresividad Me va a subir entrada Y además es fácil También como la otra Así que Prefiero coger Usa la cabeza Que nos va a subir creatividad Nos va a subir pase Y ya empezamos A subir el pase Que ya lo tenemos ahí Y nos sube la creatividad Que también nos viene bien Es la única Que nos sube la colocación Sin que nos repercuta mucho En las otras habilidades Así que nos fijamos Por ejemplo En creatividad Que tenemos creatividad Al 83 Pues subimos hasta el 103 Haciendo este tipo De entrenamiento Ya sabéis Un 20% Lo hacemos Lo hacemos Lo hacemos Hasta que llegamos Al 103 Por ejemplo Si hemos dicho Que estamos al 83 Subimos ese 20% Y nos vamos Al último entrenamiento El último entrenamiento Que vamos a coger Nos venimos a ataque Vale Y cogemos Contraataque rápido Contraataque rápido Que llevamos mucho tiempo Sin coger este entrenamiento Para poder Para mí Uno de mis favoritos Porque es muy difícil De intensidad Vamos a perder Muy poquito tiempo Vale Y bueno Los verdes Nos van a bajar También más rápido Pero en definitiva Van a bajar Prácticamente lo mismo Unos verdes Que otro Con un entrenamiento Simplemente Pues que es Más rápido Y gastan Mucho menos tiempo Y el contraataque rápido Nos va a coger Nos va a subir La creatividad otra vez Vale Nos va a subir El pase Que ya sería La segunda vez Que nos pasa Que nos pasa Nunca mejor dicho Porque Lo hemos subido En uso a la cabeza Por eso ha sido De no poner En el primero Driblar con el Lalon Y poner sprint Para que no lo suba El 60% Como hemos dicho Pase Y nos va a subir Centro Que este entrenamiento Lo estamos haciendo Simplemente Para poder subir El centro Porque las otras Ya las teníamos Y en contraposición Pues vamos a coger Y vamos a subir Definición Porque no nos queda Más remedio Como os digo Es la única Que para poder subir Centro Tenemos que sacrificar Una habilidad gris Y en este caso Sería definición Por lo tanto Vamos a subir La creatividad Y el BAS Y el pase El doble Va a subir En vez de un 20 Un 40% Por eso ha sido De coger En el físico mental El primer entrenamiento Coger solamente sprint No coger Driblar con el Lalon Porque ya no subiría Muchísimo Subiría un 60% Y saldría Un poco más desequilibrado Saldría también Mejor en pase Pero saldría Más desequilibrado Con respecto A lo que queremos Tener un jugador Top Bastante equilibrado Como ya hemos dicho Subiría cabeceado Y definición De habilidad gris Pero tampoco Nos va a influir mucho Porque ya os comenté En los primeros vídeos Que si por ejemplo Creatividad O pase Subo un 20% En definición El máximo Que va a subir Un 10% En esto está Muy bien hecho Toy Eleven Por cada entrenamiento La habilidad Que no sube Sube 2 La habilidad gris Que no nos sirve Va a subir 1 Entonces Si subo un 20% Va a subir solamente Un 10% Y con suerte Nos puede subir Hasta un 9% Porque se quede justo En el límite De que el siguiente Entrenamiento Que hagamos Sea el que nos suba La habilidad gris Así que Que fue lo que me pasó A mi con el lateral izquierdo Con Brando Que en vez de subirme La habilidad gris Un 10% Me subió solamente Un 9% Así que tampoco Está tan mal No nos va a subir Tampoco No nos va a repercutir Muchísimo Y si por ejemplo Tenemos un jugador De 5 estrellas Queremos subirlo 7 estrellas Nos va a subir Una habilidad gris Solamente un 20% Que para la próxima temporada Vamos a perder Esa habilidad gris Si por ejemplo Tenemos el jugador A un 1% Nos va a subir A un 21% Pero para la próxima temporada Otra vez Nos va a bajar Al 1% Entonces no nos va a influir Apenas para nada A la hora de tener Un buen jugador Pasa lo mismo Que cuando entrenas Un delantero Que a un ST Que se te coge Y se te pone la forma Va a subir un 20% Vamos Te sube casi siempre La forma un 20% Porque no hay más remedio Porque es que es obligatorio Esa habilidad Por los entrenamientos Que hay Como están constituidos Los entrenamientos Así que os hago un resumen ¿Vale? El primero que tenemos Que utilizar es Spring O a vuestra elección Driblar con el Lalom Para mi forma de opa Y para como lo estoy haciendo yo Os digo Mi consejo Que cojáis Spring ¿Vale? Cogemos El segundo entrenamiento Usa la cabeza Y el último Es que estáis viendo Contraataque rápido Con esos 3 entrenamientos Subiendo de 20 en 20% Cada vez que hagamos La ronda de los 3 entrenamientos Subiremos una estrellita Que nos viene muy bien Para la hora de Y sobre todo Subimos una estrellita De habilidades blancas Y solamente vamos a subir Un 10% De cada una De las dos habilidades Así que Son los mejores Entrenamientos Que podemos utilizar Para el MR Una de las posiciones De mi forma de juego Muy sacrificada Porque no la suelo utilizar Pero sé que hay mucha gente Que juega con el 4-4-2 O que juega Que le gusta jugar Con 3 en el centro del campo Poniendo un MC Un MR Y un ML Perdón Ya las formas de juego Juegan rombo Le meten un DMC Y un AMC Y un ST Y también otras formas de juego ¿Vale? El 4-1-3-1-2 1-1 Perdón Está muy Que se juega también mucho Así que por eso Os lo traigo también Os traeré todas las posiciones Aunque yo no las use Como puede ser El AMR AML Que puede ser Que algún día Me anime a la hora de jugar Esa Esa Pero es que Como lo veo que está tan trillado Y todo el mundo juega Con el Con la V Lo veo tan trillado Que todo el mundo juega Con el mismo Por eso no me gusta Jugar ni con laterales O con el 4-4-2 Que también está Súper trillado Con un 4-4-2 Le coges Le metes un AMC Y un DMC Y es que lo has destrozado Porque le coges Le metes jugadores Entre líneas Que te coge El DMC Y te hace contención Y el AMC Te coge entre líneas Y te hace lo que quiera Para darle pase a los laterales A los delanteros Perdón Así que por último Os hago un breve resumen De nuevo ¿Vale? Subimos El primer entrenamiento Que utilizaremos Sería sprint El segundo que usamos Es usa la cabeza Y el tercero Contraataque rápido Con estos 3 entrenamientos Subimos un MR O un ML El que queráis Ya sabéis que comparten Todas las estadísticas Lo vamos a subir perfectamente Y sin problema Tendremos Un jugador Top Como los que estamos creando En esta serie Que os está encantando Muchísimas gracias Por el apoyo Que le estáis dando A la serie Muchísimas gracias Por el apoyo Que le estáis dando Al canal Estamos subiendo Como la espuma Esto de las posiciones De los entrenamientos Que estoy haciendo Por posición Le está dando Una inyección De visita Al canal Que estamos subiendo Muchísimo La verdad La gente le está encantando La gente se está quedando Que es lo importante En el canal Parece que le está gustando El tipo de vídeos Que hago Y la verdad Es que os agradezco Muchísimo el apoyo Que me estáis dando Porque esto me anima Cada día más y más A seguir grabando A invertir un poco De mi tiempo En vosotros Porque la verdad Yo lo disfruto mucho Me divierto un montón Y lo hago Por vosotros Para compartir Mi poca sabiduría Que tengo Porque Sé que me gusta Muchísimo leer Foros Me gusta leer Noticias por ahí Preguntar A grandes managers Que hay por ahí También Que me resuelven Muchas dudas Y me apoyan un montón Y si lo puedo compartir Con vosotros Y ayudaros Pues mejor que mejor Que no se quede solo Para mí Así que lo vamos a dejar Por aquí Compartidlo de verdad A vuestros amigos Para que no comitan errores A la hora de entrenar A un jugador O hacerle posiciones Que no sirvan ¿Vale? Y si os ha gustado Ya sabéis Dadle a like ¿Vale? Suscribiros al canal Para no perderos ningún vídeo Dadle a la campanita Para que Youtube avise Cuando suba un vídeo Y nos vemos señores Nos vemos En el próximo capítulo ¡Hasta luego chavales! ¡Hasta luego chavales! ¡Hasta luego chavales! ¡Hasta luego chavales! CC por Antarctica Films Argentina